hola hola chicas saludándolas nuevamente bienvenidas les traigo este diseño en rojo la verdad que me enamoré de este set chicas me encantó la verdad me ha gustado algo así como para el día de san valentín y en vez de esta uña baby boomer que es la única que tiene baby boomer este me ha gustado como que llevar a corazones pero igual ya pasó valentine ya pasó el día san valentín seguimos en el mes de febrero así que pues el rojo es es muy común y pues les traigo este diseño miren yo a esta uña va a ir en baby boomer y las demás van a ir todas en rojo una lleva glitter y las demás es un rojo es un rojo así normal rojo completo va a llevar un poquito de cristal bueno si va a llevar bastantito no poquito bastantes cristales y pues es todo chicas ya saben cualquier pregunta me lo dejan saber los todos los tonos que están viendo aquí este rojo el glitter son de de la menglet ya saben que es mi marcas favoritas si si se se batallan a veces unos colores en ponerlos pero pero pues no hay no hay ni uno que no se pueda componer con un poquito de acrílico cristal y volviendo a moler bien tritura lo triturándolo bien así que pues me encantan estos acrílicos aparte tiene una gran variedad ya saben que la mayoría de mis de mis acrílicos son de si no son de fantasíneos son de la menglet miren este es el que lo que les digo está muy muy bonito chicas la verdad me gustó mucho y así que pues nada chicas las dejo viendo el vídeo espero les guste nos vemos bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!